Procura caminarme ya, como la del mar, y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga, que te alejes quizás... Participa por 60 mil empiras, por un año de Super Laptops o Nintendo Switch. Activa los códigos bajo las tapas. Descubre más en www.coca-cola.com.hn Sean ustedes bienvenidos a este segmento de Friend y Comiendo aquí en su casa de café caliente. Y pues un día como hoy, tan especial que se proclama el Día Internacional o Mundial de la Paz. Vamos a realizar un postrecito que nos vaya a unir. No solamente como cultura, porque obviamente este es un postrecito de allá del lado de África, ¿verdad? Completamente el otro lado del mundo. Y nosotros aquí, pues, en Centroamérica, pues, también tenemos varias cosas parecidas. Y nos gustaría compartir esto, pues, con una persona del otro lado del mundo. Entonces, una persona que fue al otro lado del mundo me trajo esta receta para compartírselas a ustedes. ¿Qué vamos a necesitar para esta receta? Pues vamos a necesitar una freidera, nada fuera del lugar, un poquito de agua, un poquito. Yo tengo aquí una taza, sin embargo, ustedes pueden usar la que crean necesaria. Vamos a necesitar canela regularmente o oficialmente el postre lleva cardamomo. Sin embargo, pues, como ustedes imaginarán, no he podido conseguir cardamomo todavía. Entonces, vamos a utilizar canela. Vamos a usar un chorrito de vainilla. Ups, perdón. Vamos a necesitar también un cuarto, la verdad, vamos a usar, de barrita de margarina. Vamos a necesitar también un plátano, preferiblemente maduro. Y media lata de leche de coco, ¿ok? Un poquito de azúcar también, al gusto. Si ustedes no quieren usar azúcar, pueden usar el edulcorante que les guste. Entonces, vamos a poner nuestra freidera a calentar. Este es un postrecito bastante sencillo y, pues, muy rico, ¿ok? Algo fuera de lo normal porque regularmente nosotros utilizamos bananas, ¿verdad? Para poder hacer postres y, en este caso, vamos a usar plátano. Entre más maduro es el plátano, perdón, creería yo que mejor. Sin embargo, usted puede, pues, empezar con un plátano, pues, camulian como este o un plátano casi maduro. Vamos a necesitar un cuarto de barra de margarina, miren. Vamos a necesitar un cuarto de barra de margarina. Lo vamos a derretir y, mientras se derrite nuestra margarina, vamos sencillamente a pasar con nuestro precioso plátano. Miren, este es un plátano macho muy, muy guapetón, por supuesto. Y lo tenemos aquí camulian, miren. Vamos a cortarlo. Vamos, yo decido siempre, pues, cuando utilizo plátano, necesito cortarlo de la forma correcta. Regularmente, cuando usted va a hacer, por ejemplo, tostones, los corta de este mismo tamaño, los fría, los aplasta y los vuelve a freír. Yo voy a utilizar, en este caso, el mismo corte, pero lo vamos a partir a la mitad. Entonces, miren, de esta manera, vamos a ir poniendo nuestro plátano macho. Vamos a irlo incorporando a nuestra margarina, perdón. Casi siempre usamos mantequilla, yo sé, pero hoy vamos a usar margarina. Miren, vamos a ir cortándolo y poniéndolo. Si usted, por ejemplo, no le gusta el corte que yo estoy haciendo, puede dejarlo así, de esta manera como está, y lo cocina así, solamente tome en consideración que le va a tomar un poquito más de tiempo cocinarse. Entonces, vamos a ir poniendo los plátanos en nuestra margarina y a medida va poniendo uno los pedazos de plátano, se va enfriando nuestra margarina, ¿no? Entonces, vamos a tener que ir aumentando el fuego. Miren, de esta manera. Lo único que queremos es freírlos un poco, ¿ok? No mucho. Vamos a botar estas conchitas. Y otra cosa que les quería decir, por ejemplo, es que en este momento vamos a utilizar la semilla o el aromatizante de nuestro gusto. Regularmente lleva cardamomo, como ya les había dicho antes, pero en este caso, como no conseguí cardamomo, decidí cambiarlo por canela y leí que es prácticamente lo mismo. Solamente, pues, el sabor de la canela es un poco diferente, pero allá en Kenia también lo hacen de esta manera. Si no encuentran cardamomo, entonces ponen otra aromatizante de su preferencia. Vamos a usar azúcar. Yo voy a usar azúcar blanca. Si usted quiere usar azúcar de panela, sea bienvenido. Y como les dije también, si ustedes quieren ponerle miel o quieren ponerle el edulcorante para, por ejemplo, para personas que tienen problemas del azúcar y quieren cambiar ese edulcorante, pues, bienvenido sea. Miren, vamos a ponerle a un fuego alto. Es casi como el mínimo en gloria. No sé si ustedes alguna vez han hecho mínimo en gloria. Sé que no lo hemos hecho en nuestros segmentos, pero vamos a hacerlo. No se preocupen. Es parecido la técnica. Ok. Lo único que queremos es que caramelice un poco y después inmediatamente vamos a ir incorporando el agua y nuestra leche de coco para finalmente agregarle también el poquito de azúcar. Luego de esto, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar a un fuego bajo con leche de coco, con nuestra leche de coco. Y lo vamos a dejar a un fuego bajo por aproximadamente unos 15 minutos, que es este que ya tenemos aquí, que ya les voy a mostrar al terminar esta receta. Miren qué cosa más rica. Lo vamos a servir aquí. Vamos a ver. Ya cuando está caramelizando el azúcar, entonces, vamos a poner con mucho cuidado porque el azúcar es muy delicada. Un poquito de agua. Y vamos a bajar el fuego a un fuego bajo, como les digo. Y vamos a involucrar media lata de crema o leche de coco, la que a ustedes más les convenga. Yo preferiría la leche de coco porque es más fácil de trabajar. Y un chorrito pequeñito de vainilla. Esto solamente es para darle un poco más de asentamiento a ese sabor o olor a canela. Y lo dejamos, como les dije, a un fuego bajo durante 15 minutos. Obviamente, como yo ya les había comentado por cuestiones de tiempo, pues ya tengo aquí nuestro postrecito. Lo vamos a apagar. Y de esta forma queda. Miren qué humeante delicioso. Este es súper rico este postre. Es algo diferente que va a llegar a su mesa para que usted deleite a estos comensales que tienen en casa. Y pues lo vamos a presentar de esta manera. Miren, un postrecito muy rico. Créanme que van a ver muchos abuelitos encantados con este postre. Y pues, por supuesto, hay niños que les encanta el dulce. A los niños les encanta el dulce. A los abuelitos también. Y miren, de esta manera queda. Espero que les haya gustado mi receta el día de hoy. Vamos a pasar con muchísimo más de café caliente. Usted no se nos mueva. Continuamos con más.